Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves aquí todos los días viendo esto, es para romper un récord, señor. Es para demostrar que la disciplina puede lograr tremendos resultados en esta vida. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, aumentar la conversión en las ventas online. Ese es el tema de hoy, aumentar la conversión en las ventas online. Estamos hablando de un libro que se llama Llamado a la Acción, de Brian Eisenberg. Brian Eds Eisenberg, Llamado a la Acción, o Call to Action en inglés. Este libro habla al respecto de las conversiones en los sitios web, pero también te voy a hablar adicional al respecto de las conversiones en las ventas en general. ¿A qué me refiero con las conversiones en sitios web o ventas en general? Bueno, hay varios tipos de opciones aquí. La primera es, tú tienes un sitio web. Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu situación? Tú tienes un sitio web y quieres vender más o no estás vendiendo hoy en día. Se puede deber a dos razones fundamentales. La primera razón por la que podrías no estar vendiendo es porque no tienes suficiente gente. Así de sencillo. Yo en muchas ocasiones sufrí de eso en el pasado de que no tenía personas que estaban prestando atención a mis productos, a mis servicios y por lo tanto el resultado era que no había ventas. ¿Por qué? Porque solo había dos, tres, cuatro, cinco personas llegando al sitio web. Cuando empecé a recibir cien, doscientas, trescientas, mil, cinco mil personas en un día hacia mi sitio web, empecé a tener mayores ventas. Ahora, la otra razón por la cual no puedes estar, puede ser que no estés teniendo las ventas que esperas, es porque no estás convirtiendo lo suficiente. ¿A qué nos referimos con convirtiendo? Si tú llevas a cien personas a tu sitio web y nadie compra, ahí tienes un problema. Si tú llevas a mil personas y nadie compra, ahí tienes un gran problema. Si tú llevas a diez mil personas y nadie compra, estamos en tremendos problemas, ¿sí? Porque vas a necesitar aumentar la cantidad de conversiones que tú puedes llegar a desarrollar. Fíjate qué importante lo que te estoy diciendo a continuación. Bueno, vas a necesitar mejorar la tasa de conversión. ¿Qué es eso? La cantidad de personas que llegan a tu sitio web en comparación con la cantidad de personas que están comprando. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, fundamental. Si es un sitio web, te voy a dar algunos consejos. Primero, el sitio web no es lo único que produce la venta. Desde la publicidad, tú estás produciendo la venta. Fíjate qué importante lo que te digo. Publicidad, tengo que pensar antes de lanzar una campaña publicitaria, a quién quiero llegar, qué producto voy a vender. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Bienvenidos, bienvenidas todos, Arturo, Lin, Luis, Nicolás. Saludos, saludos a toda la gente que ya se está conectando por ahí. Entonces, como te decía, fíjate qué importante esto. Desde que haces la publicidad, tú ya estás generando una venta. Entonces, estás hablando de que en la publicidad, tú tienes que pensar qué producto vas a vender, a qué precio vas a venderlo. Tienes que pensar cuál va a ser el proceso que van a ver los clientes. Y la cosa más importante hoy en día, en las ventas online, que haya congruencia. Anota esa palabra. ¿Quieres vender más y aumentar tus conversiones? Tiene que haber congruencia. ¿Qué es congruencia? Lo más sencillo es copiar y pegar. La publicidad dice cómo vender en internet. La página de landing debe decir cómo vender en internet. Y la página de ventas debe decir cómo vender en internet. Eso es congruencia. ¿Por qué? Porque la gente está distraída. Si tú pones lo mismo, el mismo mensaje en todas tus plataformas, entonces estás teniendo congruencia. Muchas personas cometen ese gran error de que ponen por un lado un título, por otro lado otro título, por otro lado otro título. Que tu anuncio publicitario, tu sitio web y tu video digan exactamente lo mismo. Si quieres tener grandes resultados. Si de verdad quieres tener grandes resultados, vas a necesitar eso. Tanto tu anuncio publicitario, como tu texto publicitario, como tu página web, como en tu video, tienes que mantener exactamente el mismo mensaje. Ahora, si quieres aumentar tu conversión, como te decía antes, también tienes que pensar en qué mensaje es el que les vas a decir. Porque si tú dices cómo vender en internet, puede ser que no sea un mensaje tan impactante. ¿Cómo vender el triple rápidamente por internet? Puede ser un mensaje más impactante. Entonces, ese nivel de, ¿cuál podría ser la palabra? El nivel de interés que tú generes depende de la comunicación seductora que tú hagas. Debes tener una comunicación seductora verdaderamente si quieres hacer buenas ventas por internet. Entonces, aprende qué es lo que más llama la atención de las personas. ¿Cuáles son las grandes necesidades de las personas con respecto al producto en específico? Si quieres vender más. ¿Qué otro tema puedes mejorar para mejorar tu conversión? Saludos Maciel, un abrazo, que estés muy bien. Para mejorar tu conversión, la usabilidad de un sitio web. Que sea simple. Simple, navegar a través del sitio web. Ya sabes eso, que sea responsivo, etcétera, etcétera. Son cosas importantes. Y la facilidad de compra. Fíjate que esto es fundamental. Muchísimas veces hemos visto páginas que entran y no tiene botón para pagar. Entran al botón para pagar y no lleva a una página de pago. Todo está mal hecho. Entonces, eso disminuye tus conversiones tremendamente. Si ya de por sí, haciendo bien el trabajo es complicado, imagínate los que hacen mal el trabajo. ¿Sí? Entonces, mejorar tu tasa de conversión. Primero, congruencia en tu mensaje. Buen diseño. Facilidad de uso. Son algunas buenas recomendaciones. Ahora, hablemos de las ventas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hacemos ventas por teléfono. También telemarketing a través del internet. Y en las ventas por teléfono, ¿cómo aumentas tu conversión? Primero que nada, te voy a dar consejos que ya te he dado en otras ocasiones con respecto a ventas. Vas a necesitar que el cliente sepa que realmente lo estás ayudando. Número uno. Dos, que el cliente sepa que tú sabes de lo que estás hablando. Primero, que sepa que tú le quieres ayudar. Segundo, que sepa que sabes de lo que estás hablando. ¿Sí? Y tercero, que le digas cómo le vas a ayudar. Fíjate, tú le tienes que diseñar una estrategia. Esa es la mejor manera de aumentar la conversión. Tú escuchas a un cliente, escuchas qué es lo que quiere. Porque le estás diciendo, yo estoy interesado en ayudarte. Y debes estar completamente interesado en ayudar a un cliente. Segundo, después de que ya conoces cuáles son sus necesidades. Le muestras que sabes cómo, mediante el tercer paso. Le diseñas una estrategia para que logre el resultado. Literalmente. Te lo puedo decir. De hecho, hoy cerramos un cliente que tiene un potencial de 25 mil dólares. Algo por el estilo. Y este cliente, vamos a trabajar toda una asesoría de telemarketing. Para un negocio de network marketing. Es una empresa de multinivel. Y vamos a trabajar una asesoría de telemarketing. Y lo más importante que yo hago es escuchar. ¿A dónde quieres llegar? Y después de saber a dónde quieres llegar. La siguiente pregunta que le hago es, bueno, ya que sé a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo. Yo te voy a demostrar que yo sé cómo llevarte a ese objetivo. Y literalmente la persona, aun que compre, no compre, quiera, no quiera, elija o no elija el producto. De cualquier manera va a terminar viéndose beneficiado por eso. Porque va a decir, wow, tengo una estrategia. Cuando un cliente termina de hablar contigo, tiene que tener una estrategia para solucionar su problema. Si estamos hablando de llamadas por teléfono. Sí. Si estamos hablando de ventas por teléfono en internet, ventas por WhatsApp, ventas por Skype, ventas por Messenger incluso. La persona debe saber que a ti te interesa el cliente como tal. Segundo, demostrarle que sabes. Y tercero, hacerle una estrategia. Entonces, déjenme aquí comentarios, preguntas al respecto de su negocio. Y les muestro ahora mismo cómo te puedo dar consejos que sean útiles para tu negocio. Si tú no tienes un negocio, dame alguna, hazme una pregunta. Esa es la manera de vender en estos tiempos. Entonces, la manera de vender es resolver las dudas de los demás. ¿Cómo ves? Ese es el gran secreto. Cuando tú resuelves las dudas, uno, la gente se da cuenta que realmente estás interesado en ayudarlos. Dos, la gente se da cuenta que sabes cómo ayudarlos. Y tres, al resolverle las dudas, van a querer trabajar contigo porque tú les haces una estrategia. Esa es mi habilidad, ¿sabes? Mi habilidad número uno es precisamente escuchar el problema de alguien y diseñar una estrategia para solucionarlo. ¿Sí? Estaba hablando con el socio de la compañía, dice por ahí... ¿A quién andamos? Bueno, saludos. Entonces, fíjate. Importantísimo eso. Una agencia de publicidad online dice, hazme preguntas específicas. Y yo lo digo. Si quieres la respuesta. Entonces, bueno. Cuando tú le diseñas una estrategia, el cliente sabe que tú sabes y por lo tanto quiere comprar tu producto o servicio. Ese es el mejor camino. Bueno, nosotros hacemos eso específicamente, diseñar una estrategia para que tú puedas vender más, diseñar una estrategia para que tú puedas tener más clientes, para que puedas convertir mejor en internet. Porque al final es un juego de números, ¿no? Tú tienes gente llegando, 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 llegando a tu negocio. Esta gente la tienes que convertir mediante un proceso comercial, un proceso de ventas. Y una vez que ha sido convertida, vas a tener resultados. Martín dice, ¿cómo incremento mis resultados de empresa de mercadería en red, inversión en diamantes? No sé cuál es la empresa, pero debe ser una empresa buena esta. Te digo fácilmente. De hecho, te recomiendo que, por favor, vayamos a Networker System Pro. O me escribes un mensaje y te podemos ayudar a eso. Fácil. Es lo más fácil del mundo, Martín. ¿Cómo mejorar tus resultados en Network Marketing? Uno, incrementa la cantidad de personas que llegan a conocer tu negocio. Estrategia número uno. Incrementa la cantidad de personas. Si hoy en día estás hablando con uno por mes, por eso no creces. O dos por mes, o tres por mes, por eso no creces. Dos, incrementa la calidad de las personas con las que hablas. Sí, regularmente tú vas a hablar con 50 personas y de las 50, 40 no están calificadas para trabajar contigo. Y mejor diles, no queremos trabajar contigo. De hecho, nosotros estamos en ese punto hoy en día, afortunadamente, en el que seleccionamos a los clientes. Y si no queremos trabajar con alguien, le decimos, lo siento, pero no puedo trabajar contigo. Me voy a comprometer mucho y vas a pagar muy poco. Si quieres pagar el triple de lo que estábamos negociando, entonces, perfecto. Por supuesto que puedo trabajar contigo. Si no, pues te recomiendo que trabajes con una persona de segunda categoría. Porque nosotros solo trabajamos con personas de primer nivel. Y hay gente que dice, uy, no, qué agresivo. No, claro que no. Te voy a dar un buen servicio, por lo tanto, el precio es un precio elevado. Entonces, ese es el segundo consejo. Mejora la calidad de las personas con las que hablas. ¿Cómo? Mejorando tu marketing. El mensaje que tú envías a la gente es lo que hace que atraigas personas distintas. Siguiente cuestión. Mejora tu nivel de cierre. Si quieres incrementar tus resultados en mercadeo en redes. Haz tu conversación más interesante una vez que ya tienes a tu cliente en línea. Y el último, obviamente, estás en mercadeo en redes. Ten más liderazgo. Ten muchísimo más liderazgo. Apoya a toda tu gente. Pero no nada más que se reúnan a tomar café. Yo he visto mercadeo en redes y la gente de mercadeo en redes y es la cosa más aburrida del mundo. Se juntan a tomar café, a ser positivos, a decir que sí van a lograr sus metas, a compartir la convención del próximo mes, etc. Y sí, eso es bonito, es atractivo, se la pasan muy bien, conoce gente en las convenciones, baila, salta, etc. Yo no he ido, la verdad, no hago network marketing. Pero el problema es que no los apoyan verdaderamente. ¿Cuál es el apoyo? Es decirle, ok, ¿con cuántos hablaste esta semana? No, con ninguno. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pretendes ser millonario si no puedes hablar con cinco personas en una semana? Bueno, mi equipo de ventas, por ejemplo, de telemarketing, tiene un reto, cuando siempre hay una persona nueva con nosotros, mil llamadas. Mil llamadas es su primer reto con todas las personas que están conmigo. De tal manera que me demuestran disciplina y ganan dinero. Si tú haces mil llamadas de lo que sea, vas a ganar dinero. ¿Sí? Obviamente con prospectos calificados, prospectos que estén preguntando. Entonces, es otro consejo, Martín. Haz que las personas te pregunten a ti. No persigas tu gente para nada. Haz que ellos te pregunten a ti. Así hacemos en nuestro caso. Parece obvio, dice Escuelas de Lenguas, pero no, en pocas ocasiones, lo pasamos desapercibido. Por supuesto que sí. Jordi está por aquí preguntando, ¿cómo podemos llegar a la gente que se interese por nuestro servicio? Coloca publicidad, Jordi. Coloca publicidad informativa y coloca información todos los días. Una y otra y otra y otra vez. Todos los días información. ¿Cómo ver el futuro del marketing de afiliados? ¿Cómo veo el futuro del marketing de afiliados? Es el futuro de la vida, señores. El marketing de afiliados ha existido siempre, se llama boca a boca, pero ahora te pagan por hacer marketing de afiliados. Entonces, aprovechalo, David. Es la cosa más increíble que jamás ha existido. Tú puedes ganar dinero sin un compromiso laboral de por medio. Brian, ¿cómo se puede cobrar en una agencia de publicidad online? Comisión, porque hay gente que se va por simples precios. Brian, estás con los clientes equivocados. Estás con los clientes equivocados. Eso es lo que te diría. Bien sencillo. Cobra lo más caro posible. Por ejemplo, nosotros, en la campaña, manejo de campañas publicitarias, nosotros empezamos cobrando 300 dólares al mes. Y está bien, es más de lo que cobra la mayoría. Después de eso dije, qué ridículo cobrar 300 dólares al mes por tanto trabajo. Vamos a subirlo a 500 dólares al mes. Y aún así, seguían preguntando por ese servicio. Lo ofrecíamos. Había gente que decía, no, está muy caro. A mí me cobra 100 dólares al mes mi primo. Después de eso lo subimos a mil. Hoy en día, mil 500 dólares. Entre mil y mil 500 dólares al mes por llevar una campaña publicitaria simple. Simple. No digamos un proyecto para atraer miles de clientes. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema. Que tú tratas, Brian, ese es el gran error. Y apréndanselo hoy como vendedores. De que su trabajo es hacer ventas al costo que sea. Y en muchas ocasiones es preferible no vender a cobrar barato. ¿Sí? Es preferible no vender. Incluso yo he cerrado tratos que ya había dicho, ok, este va a ser el precio. Estos van a ser los términos. Estos van a ser las condiciones de todo. Y así cerramos. Y luego analizo y digo, esto es horrible. Estoy comprometiéndome demasiado por muy poco precio. Y llego y le digo a la gente, no puedo hacer el negocio así. Y así se lo digo. Ay, que tu palabra. La palabra, ¿sabes qué? Cuando vas a perder un montón de tiempo, de dinero y el cliente va a quedar insatisfecho, yo prefiero decirte, fíjate que estamos en un negocio que no es rentable para ambos. Tú vas a invertir aquí un presupuesto para que desarrollemos un trabajo y no podemos hacer el trabajo de la mejor calidad por ese precio. Este es el precio que yo puedo colocarte para hacer el trabajo de la mejor calidad. Si puedes, no puedes. Si me dices sí, perfecto. Si te dicen no, pues bueno, trabajaré con otro. Trabajaré con otro. Así de sencillo, Brian. Es mejor tener un cliente que te pague bien que tener 10 clientes que te paguen mal y que te estén quejando. Sí, fundamental. Espérate un poquito más y consigues solo clientes de alta calidad. Jorge dice, ¿cuánto se demora la persona que tienes en WhatsApp para darte información? Ayer le escribí para recibir información. Tenemos muchísimas personas, Jorge. Tenemos demasiadas personas que nos escriben. Manda un mensaje a gabrielblanco.net diagonal carlos o manda un mensaje, sí, gabrielblanco.net diagonal carlos y puede ser que te respondan mucho más rápido. Estén atentos, señores, cuando les mandemos mensajes por WhatsApp. Si realmente quieren trabajar con nosotros, estén atentos porque mis asesores están uno tras otro, tras otro, tras otro. De hecho, tienen la meta de hacer 30, 50 contactos por día con cada uno de ustedes, de nuestros fans, de gente que viene de afuera, de publicidad. Así se gana dinero, señores. Así se trabaja fuerte, pero se consiguen resultados. Hay personas que quieren hacerle millonarios y no hacer nada. Es complicadísimo. No se puede. A menos que seas cantante, artista o algo por el estilo. Y aún así, como cantante, tienes un trabajo increíblemente pesado, fuerte. Imagínate, muchísimas veces vemos a cantantes que sacan una canción nueva cada mes y nosotros decimos, ay, ¿por qué no ganamos dinero? Un cantante saca una canción nueva cada mes. Imagínate, es un proyecto tremendo. Yo tengo amigos que son artistas y ellos sacan una canción cada seis meses y dicen, ¿por qué ellos son famosos? Ah, de plano que porque pagaron. No, no es porque pagaron. Es porque tú producen una canción cada seis meses y ellos producen una canción cada mes. Y ellos son famosos y ellos tienen a los medios enfrente y aún así trabajan como locos. Gran lección de la noche, señores. Ya estás acabando, dice Yuri. No, de lujo, dice Carlos. ¿Cómo ves el futuro del marketing de afiliado? No, por supuesto que se puede ganar mucho dinero. ¿Cómo hacer cuando eres analista de créditos? ¿Cuál es tu pregunta, Luis? Sí, eso mismo estaba viendo ahora. Tenemos que ver más acerca de eso. Muchas gracias, saludos, vamos con toda. Bueno, señores y señores del Club de la Mente quieren convertir más. Utilicen las técnicas que les compartí hoy. Y adicional, las técnicas que les compartí al respecto del libro Llamado a la Acción de Brian Achenberg. De el Club de la Mente. ¿Qué estrategias de marketing puedo realizar siguiendo render? No sé qué es render, Arturo, explícame. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Y, pues bueno, mi reto por leer mil libros en mil días. Ya tenemos la conferencia de Perú. Prepárense si están en Perú. Déjame comentarios, mándame un mensaje, reserva tu lugar. Si lo haces en noviembre vas a tener un precio especial de descuento. Además de eso, señores, tenemos mil dólares en efectivo que yo te voy a entregar hasta la puerta de tu casa. ¿A quién le gustaría eso? Si tú comercializas 20 mil dólares de nuestros productos o servicios mediante cualquier medio, tú vas a ganar 10 mil dólares en comisiones. Y además de eso, vas a ganar mil dólares adicionales que yo te voy a entregar en efectivo. ¿Qué te parecería eso? ¿Te gustaría que yo te llevara hasta la puerta de tu casa, que te tocara la puerta del timbre y te dijera aquí están tus mil dólares en efectivo? Y además tuvieras un día completo de asesoría. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Pues bueno, necesitas comercializar 20 mil dólares de nuestros productos o servicios y vas a ganar 10 mil dólares más mil dólares en efectivo. Todo eso solo durante el mes de noviembre. Así que tienes que apresurarte, tienes que trabajar rápido, tienes que avanzar. Yo estoy para servirte. Esto es El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y nos vemos en una próxima oportunidad.